Hoy mucha gente se ha dado cita, aquí es a la ANSES hacer distintos trámites. Así es, bueno, estamos trabajando sobre todo con el tema de la moratoria que se inició hace unos meses atrás. Hemos otorgado alrededor de casi 4.000 turnos para la atención de la nueva moratoria. En un comienzo a nivel nacional se estimaba que eran alrededor de 500.000 los adultos mayores que podían acceder a este beneficio, pero esto ya ha sido superado. Hay alrededor ya de 600.000 turnos otorgados y se estima que serán 800.000 más o menos las personas que estarían en condiciones de acceder a la nueva moratoria en todo el país en este comienzo. Y como tiene un plazo de vigencia de dos años, nosotros estimamos que serán alrededor de 8.000 personas que podrán acceder a este beneficio en la provincia de Catamarca. Nosotros hemos estado realizando distintos operativos en el interior. Esta última semana estuvimos en lo que es la zona de Tinogasta, Fiambalá, Medanitos, Palo Blanco. Hemos estado trabajando en el interior y ya con el inicio de las jubilaciones en el interior porque había muchos casos de personas que no podían trasladarse a esta UDA, ya sea por una situación de invalidez, de enfermedad o por una situación económica. Y también en el trabajo conjunto con la provincia, ya que nuestra gobernadora, la doctora Lucía Corpaz, se ha decidido hacer el pago de la primera cuota de la moratoria, con lo cual ha permitido que muchos adultos mayores que no podían hacer frente al pago de la primera cuota lo puedan hacer y eso también estuvimos trabajando en el interior. Estimamos que este mes de diciembre ya se entregaron las primeras 340 jubilaciones que fue el acto en el centro de integración y estimamos que este mes de diciembre se hará la entrega de más de 1.500 nuevos jubilados en la provincia de Catamarca, de toda la provincia, y estimamos también que será un número similar en el mes de enero. Nosotros hemos implementado el contraturno para tratar de atener a todas las personas y que sea de una forma organizada y la verdad que se realizó con total éxito con los turnados que estuvimos atendiendo por la mañana y por la tarde. Se había implementado el contraturno a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde y eso la verdad que fue muy positivo para nosotros porque pudimos abarcar a la mayor cantidad de adultos mayores que se pretendía. Si vemos que estamos casi a los 4.000 turnos, estamos casi completando el número que habíamos estimado cuando se hizo la planificación de la atención de las personas. Este contraturno va todo el mes de diciembre, así que como la ley está vigente, pueden realizar el trámite, recordemos al asterisco 130, o solicitar su turno acá en la UDAI. Nosotros, la verdad que cuando uno planifica todo el trabajo, sobre todo de esta nueva moratoria, ya en el anuncio que hizo nuestra presidenta el 10 de septiembre y habiendo articulado todo esto acá en el ANSES, la verdad que también aprovecho para felicitar a todos los trabajadores de ANSES que la verdad que, por así decirlo, se han puesto la camiseta del organismo y han permitido que todas estas personas hoy también puedan jubilarse. Así que para nosotros esto es muy importante y es muy importante también seguir trabajando porque al comienzo de año tuvimos un nuevo programa también como fue PROGRESAR, que arrancamos a comienzo de año, allá por febrero se comenzó a trabajar con el programa PROGRESAR y hoy en la provincia de Catamarca tenemos 6.129 jóvenes que han accedido a este programa PROGRESAR. Para nosotros es muy importante porque también es un programa que cada cuatro meses tienen que presentar los certificados de escolaridad para cobrar el ahorro y para que continúe percibiendo el beneficio. ¿Cómo será la atención de ustedes debido a la cantidad de trámites y programas que tienen en el mes de enero? En el mes de enero será normal, lo único que ya no va a estar es el contraturno de la moratoria previsional que estaba previsto por el horario de la tarde, van a ser atendidos por la mañana. Pero la atención en ANSES durante el mes de enero es normal y también ha sido muy positivo la atención los sábados, la verdad que se han estado atendiendo entre 80 y 100 turnos por sábado y eso también ha permitido que mayor celeridad en los trámites y que las personas puedan, el horizonte de turno no se les vaya a meses siguientes sino que puedan ser atendidos más rápidamente en ANSES. ¿Tiene los que cobran la Asignación Universal por Hijo, ¿tiene algún tipo de retención? La Asignación Universal por Hijo lo que se va es ahorrando hasta una vez que se... ¿Tiene que este mes? Exactamente, en estos meses tienen que presentar ya los certificados de escolaridad y de salud ese es el objetivo que tiene también, al igual que el programa Progresar. Doctor, lo que maneja la celeridad de todo esto es la rapidez con la que manejan ustedes y la rapidez que le dan el alto en Buenos Aires, o sea, es como que está bien aceitado el sistema. Así es todo, nosotros tenemos la carta de compromiso con el ciudadano, hay distintos tiempos que nosotros tenemos que tener estándar para la resolución de los distintos trámites que se realizan en ANSES.